de vista socioeconómico. Desde el punto de vista sanitario, sí quisiera decir que el Gobierno de España está profundamente comprometido con la región en la lucha contra la pandemia y el acceso a las vacunas debe ser equitativo y universal. Y por ese motivo España adoptó en enero un plan de vacunas solidarias. Y en este sentido me gustaría hacerles un anuncio, y es que el Gobierno de España va a poner a disposición de América Latina y del Caribe entre un 5% y un 10% del total de vacunas contra la COVID-19 que nuestro país va a recibir a lo largo del año 2021. Estimamos que esto va a suponer al menos 7,5 millones de dosis al finalizar el presente año. Este compromiso se va a llevar a cabo a través del mecanismo multilateral COVAX, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, que va a distribuir regionalmente los viales según las necesidades de cada país estimadas por esta organización. España va a poner en marcha este compromiso al llegar al umbral del 50% de la población española vacunada, considerando además la preparación de los países receptores para recibir y poder hacer uso de estas dosis recibidas. Por otro lado, quisiera hacer alusión a un tema que está cobrando especial relevancia y es el de la eliminación de las patentes de las vacunas. Y quiero decir que los derechos de propiedad intelectual deben ayudar y no ser un freno en la lucha contra el COVID-19. Y en este sentido, España está dispuesta a impulsar esta discusión, especialmente entre nuestros socios europeos, también en el marco de la Organización Mundial del Comercio, para analizar las opciones que nos permitan avanzar de la manera más eficaz y equitativa posible en la lucha contra la COVID-19. Quisiera también hacer referencia a algo que ha dicho el Rey de España, Su Majestad, cuando ha hecho referencia a las importantes conmemoraciones que tendrán lugar este año, concretamente los bicentenarios de las independencias de los países centroamericanos, de México y de Perú. Creo que tenemos que hacer del año 2021 un año de celebración, un año en el que se vislumbre el principio del fin de la crisis sanitaria para seguir construyendo juntos de cara al futuro. Y conociendo nuestro pasado, lo que tenemos que hacer es mirar hacia adelante. Por eso, el 35 aniversario de los acuerdos de esquípulas, a los cuales se ha hecho referencia antes, Su Majestad el Rey, los 30 años de la creación de la SICA, el sistema de integración centroamericana, son, a mi juicio, un testimonio de la capacidad de nuestros países de superar, mediante el diálogo, la concordia, las situaciones más complejas y dramáticas. Incluso aquellas que hunden sus raíces en largas décadas de conflicto. Y en este sentido, quiero manifestar que España está comprometida a seguir contribuyendo en la construcción de consensos y hallar soluciones desde la base de los principios y valores compartidos, la buena voluntad, el respeto que merecen nuestros países socios y hermanos también iberoamericanos. Termino. Y termino como empecé, reconociendo el trabajo, la audacia, el compromiso iberoamericano del país que nos acoge, de Andorra. Reconociendo también el extraordinario trabajo de toda la Secretaría General Iberoamericana y al frente nuestra querida Rebeca Greenspan. Y reconociendo también y deseando el mayor de los éxitos al presidente de la República Dominicana, que, sin duda alguna, celebrará, pues, lógicamente, la cumbre, esperemos, en mejores condiciones que las actuales. Muchísimas gracias. Aplausos.